¿Qué es la lucha política? El Seibo de un partido de oposición, pero nosotros hemos hecho esto con mucha decencia, mucha prudencia, mucho respeto, sobre la base de lo que queremos es finalmente resolver la situación que están pasando nuestros campesinos. Bueno, nosotros sabemos que si se ve como una lucha política, se alejan las posibilidades de resolver el problema, porque obviamente van a decir que esto es un tema político, que se está politizando. Y se ha dicho, ahora en mi caso en particular yo no he visto esa presencia y si lo han hecho, han sido personas ajenas a la parte política que nosotros representamos. Bueno, Raimundo, las posibilidades. Usted ha estado estudiando incluso algunos documentos, particularmente sobre esta tierra. ¿Qué salida usted ve a esta situación que se ha generado? En realidad, bueno, como salida es una salida que debe ser el Estado. El Estado es el que da, otorga en nuestro país la legitimidad a cualquier título de propiedad. Los títulos que se están presentando, tanto del señor Barona, que fue una certificación de un... no tiene ninguna... eso no tiene ninguna validez. Los títulos actuales de esas tierras estaban a nombre de Azucarera Jaina, que fue una corporación creada por el régimen de Trujillo. Ese fue el último que tuvo la titularidad, si se quiere, de esa tierra. Azucarera Jaina pasó luego a la Corporación Azucarera Dominicana, que se creó ya en los años 50, al final de los 50, bajo el régimen todavía de Trujillo. Y luego pasó ya en el 66, creo que es Balaguer que le da el nombre de Consejo Estatal del Azúcar. Sin embargo, en el transcurso entre la muerte de Trujillo y la llegada de Balaguer, también hubo muchas transferencias de tierra de facto. O sea, que ha habido situaciones de hecho que han alterado la situación jurídica, si se quiere, que se había creado con la creación de Azucarera Jaina. O sea, entonces, claro, es posible que el CEA no las haya usado directamente, aunque estaban a nombre de una de las corporaciones que pasó a ser parte de ellas. Pero en el transcurso hubo muchas... hay que decir también que Azucarera Jaina, para instalarse también, hizo desalojos. O sea, que eso es también importante. Bueno, lamentablemente el tiempo se ha agotado. A mí me gustaría otro día conversar con usted un poco más. Raimundo es un historiador reconocido de República Dominicana, conversar un poquito, incluso más allá. Y ya Luis, te agradezco tu presencia aquí. Gracias a usted. Sabemos los esfuerzos que ha tenido para que esto se solucione. ¿Alguien escribe en el chat, y con eso termino, qué trabajo le cuesta al pobre alcanzar justicia? Lo escribe Tammy Ramírez. En este país, cuando quieren, compran las tierras y se las dan a ricos. Pregúntenle a las familias adineradas que tienen tierras, que ellos no saben cuántas tienen, en la provincia del Ceiba, en Alto Mayor, las de acá, en el entorno de la carretera de Samaná, por ejemplo. Pregúntenle, solo basta con entrar a la página del Congreso y usted pone tierras y ve los contratos que se aprueban. Tiene razón Tammy cuando dice que qué trabajo le da a los pobres alcanzar justicia. Nunca pueden. Ahí el juego se trancó y la seguridad jurídica es lo que impera. Esa es la dificultad. ¿Qué son pobres? Mañana nos encontramos en una nueva entrega de La Cosa Como Es.